Amaya Forch y su pololo, Daniel Enriguan, en una foto que Amaya Forch, comparte en su Instagram, Amaya Forch, muy enamorada, el amor siempre suma, autor, C. Z, 18 de junio, 2018 no hubo fotos de Amaro Gómez Pablos, el padre de sus dos hijos, en el Instagram de Amaya Forch el domingo pasado. La actriz sí recordó a su propio papá, con una imagen de Juan Forch, muy estiloso, con ella en brazos. Además, posteó una foto junto a su novio, el mueblista Daniel Enriguan. Amaya cuenta en la red social que es un retrato que tomó su hija Julieta, de 12 años, y aprovecha la ocasión para efectuar una reflexión sobre las diversas familias que cada persona va constituyendo a lo largo de la vida. A través de sus palabras, la figura televisiva de 46 años demuestra lo tranquila y enamorada que está en Enriguan, un hombre oriundo de Machalí. El romance se hizo público en marzo del año pasado a través de intrusos. Palo de corazón esta foto tan linda la sacó hoy mi hija. Hace poco estuvimos conversando con una amiga sobre las relaciones que nacen después de las separaciones y las nuevas parejas de los padres. Yo lo viví como hija de padres separados y ahora lo vivo como madre. La vida nos regala amigos especiales, amigos con quienes se puede sentir complicidad, en el caso de los niños con otros niños, y confianza, en el de los niños con los adultos. Mis medias hermanas son para mí igual que mi hermana. Y tengo hermanastras, hermanastros, primastros, expoló los maridos de mi mamá y expoló las esposas de mi papá a quienes guardo con mucho cariño y en quienes sé que siempre podré confiar. Y además está la arroba cancaivial que es nuestra mami amiga forever, el amor siempre suma, una publicación compartida de Amaya, arroba la Forge, el 16 de junio, 2018 a las 2 y 39 pdt. Ante el terrorífico momento que volvió a vivir Rafa Araneda con delincuentes el viralizado video del Rumpi tras escupir a una joven en evento, estaba hecha mierda. Cecilia Boloco se sinceró tras desaire de los Menem a su hijo guerra desatada. Entre Michael, Guaguito, Roldán y Hugo Valencia Isla Mejor y Peor Vestidos Los Mejor y Peor Vestidos del Lanzamiento del Concurso del Restaurante La Pícola Italia Los Mejor y Peor Vestidos del Lanzamiento del Concurso del Restaurante La Pícola Italia Las fotos de gala con su hija Luz Elif y el Guaso Isla Los Mejor y Peor Vestidos de la Estupenda Fiesta Chandon Fotos entrañables, inéditas, de Liliana Ross